La marcha inició desde el puente ubicado en el Venustiano Carranza y Luis Echeverría Álvarez. De ahí partieron decenas de padres de familia rumbo al sur. Y el motivo es decirle a la ciudadanía de esta capital que existe un organismo llamado Familias Unidas por el Autismo y requieren de ser incluidos a la sociedad. Además de las acciones de inclusión, Familias Unidas por el Autismo realizan otras acciones como diagnósticos, información y orientación. Informar, ayudar a los padres para saber a dónde van, diagnósticos, indicarles más o menos el camino por el cual nosotros recorrimos. ¿Cuál es ese camino? Para empezar a aceptar, aceptación y de ahí partir y ayudar a tu hijo con terapias. Nosotros no buscamos cambiar a nuestros hijos, ellos están tal cual, pero sí necesitan apoyos. Andrea consideró que las autoridades educativas aún carecen de mucha capacitación para dar un buen trato a un niño con autismo. Educativamente sí, todavía es complicado, pues a veces muchas escuelas todavía no están capacitadas para poder recibirlos o más que nada aceptarlos. Este organismo está conformado por 100 familias, pero lo grave es el número que podría tipificarse, con familias que aún resguardan a sus hijos por temor a ser discriminados. Aproximadamente 100, pero pues hay muchos más que no. Precisamente es eso, como la sociedad todavía no es muy abierta y no muy inclusiva, muchos papás optan por hacerlo. Mejor quedarse en casa a ver que la sociedad todavía los juzga. ¿Y el llamado cuál es eso? Esa que no lo hagan. Nuestros hijos están aquí y tienen que participar también en la sociedad. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado. Gracias. 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 Gracias.